Ahora, como les decía, Orsic y Diego Flynn nos van a traer la próxima historia. Codoy Cruz con el debut de Heise frente a Crucero del Norte. Sí, señor. Fue hace un ratito nomás. Miren. El tomba tiene técnico nuevo. No es Mariano Toetli, que está en el banco bodeguero. Sí, Gabriel Heise, que lo ve desde arriba, porque todavía no llegó el carnet que lo habilita. ¿Es solamente un contratiempo o perjudica no estar dentro de la cancha? Perjudica completamente. Bien, Mendoza la primera va a ser para la visita. Ahora, arranca con todo Crucero del Norte. Va a llegar el Pinti Álvarez. Remate bajo. Y se la queda Rey, atenasando tres minutos. Y responde el expreso. La abre Angileri. Remate de Fernández. Un desvío y la bocha que se va cerca. Lo sufre Heise y empezamos a conocer al gringo. ¿Cómo es como entrenador? Es una persona muy profesional, muy recta. Pero nos enseña muy bien. Sabe mucho y creo que el esquema que propone es muy bueno. Así que estamos aprendiendo y nos sentimos muy cómodos con él. Es un técnico que le gusta trabajar mucho y el concepto es que le gusta presionar y jugar de igual a igual acá, donde sea. Que eso nos va a venir muy bien. Otra llegada del visitante del equipo de Rambert. Nuevamente en los pies de Pinti Álvarez. Remate. Y la llega a desviar Rey. Buena tajada del arquero de Godoy Cruz. Que a los 11 minutos va a encontrar la apertura del marcador. Se manda al ataque y pasa como un rayo. Fabricio Angileri. Centro. Y el que va a aparecer con la cabeza es Leandro Fernández. Y anota el goleador del tomba que mete bailecito en el festejo. Contame un poquito el festejo. ¿Qué es lo que es? ¿Un pasito? ¿Qué es lo que es? Es un pasito que hace mi hermanito Tomás, el más chiquito. Que si llega a ver le manda un besito. Bueno el desborde de Angileri. Y mejor el centro con la derecha para que el 9A aparezca y adelante al local. Una de las asistencias con la tonta, con la de palo. Sí, la verdad creo que me tuve confianza para encararlo y llegar al fondo. Y bueno, se me dio para tirar el centro atrás y gracias a esta balea para empujarla. El primer tiempo tuvo varias situaciones de gol. Miren, 13 minutos y seguían llegando las ocasiones de peligro. Remate de Ábalos. Ataja Rey. Y después Martínez de volea a la cuelga. Igual aplaudía Rambert porque veía el empate cerca. Sin embargo, antes del final de la primera mitad, otra vez Leandro Fernández. Sombrero a Barraza. Y definición con un toquecito. Así llegaba el segundo del equipo de este hombre que metía puñito en el palco. Sí, lo pescamos a Geinze. Octavo en el torneo del número 9. Se convirtió la mitad de los goles de su equipo. Que lo quisieron varios en el receso mientras el gringo sufría desde arriba. No es uno de los mejores momentos de mi vida. Porque no la paso bien por el hecho de que me pongo en la piel de cada jugador y de cada chico que venimos, que hacen un esfuerzo grande y uno quiere que le salgan bien las cosas para que se vayan a casa con una alegría. Y bueno, con muchos nervios. El segundo tiempo fue para el olvido. Aburridísimo. Y a cinco minutos del final. Y de un córner de Crucero del Norte buscando el descuento va a salir esta contra de Godoy Cruz. En la que va a liquidar el encuentro. Pasa al ataque Angeleri. Levanta la cabeza. Centro. Y aparece Lucas Ceballos con ese gran cabezazo. Primer gol en primera para el defensor que está realmente emocionado. Hice el gol y no sabía qué hacer. No sabía dónde fetejar, para dónde salir. Es más, venía a Lea Fernández y me decía, qué golazo. No lo puedo creer. Lo primero que le dije, no lo puedo creer. Bueno, la verdad que no sabía qué había pasado. Pero bueno, gracias a Dios se dio. Así que sirvió para decorar por ahí un lindo resultado y un lindo partido. Así el Tomba liquidaba el encuentro. Otra asistencia de Angeleri con la zurda en este caso. Y un gol de Ceballos para el recuerdo. Cuando crezcas se lo vas a mostrar. Este es tu primer gol en primera. Sí, sí. Me ha ahijado Nantue. Así que lo voy a tener que archivar para que después vea por lo menos, que no le estoy mintiendo, que hice un gol. Y pudieron haber sido cuatro porque ya en tiempo de descuento Ángel González va a reventar el poste. Igual fue un gran triunfo del equipo de Geinze. Auspicioso debut del gringo como entrenador del Tomba. Triunfo por 3 a 0 Frentacrucero. Gran victoria de Godoy Cruz. Crucero del Norte complicadísimo con el tema de los promedios. Y primer paso del gringo Geinze. Parece toda una casualidad, pero es el mismo día del debut de Lucas Bernardi. Tal vez los dos técnicos que tenía en cancha, el Neubels de Martino. Con todo lo que hemos hablado de Martino en estos últimos días, después de la final perdida en la Copa América. Bueno, un homenaje si se quiere. La victoria del Poder Cruz de Geinze y lo que vamos a ver ahora.